Amor que nace Amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Mujer de mis ensueños Mujer idolatrada Mujer de mis ensueños Mujer idolatrada Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Quisiera que algún día Comprendas que te quiero Y no vivir sufriendo Por culpa de tu amor Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tú sabes que te quiero Y te haces derrogar Tú sabes que te quiero Y te haces derrogar Tu amor será el culpable De toda mi existencia Tu amor será el culpable Tú sabes que te quiero Y te haces derrogar Tú sabes que te quiero Y te haces derrogar Te haces derrogar Tú sabes que te quiero Y te haces derrogar Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que le naste Dormida que en mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Que ingratitud, amor como me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor ¡Gracias! Que ingratitud, amor como me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrimas se muere nuestro amor Y en cada lágrima se muere nuestro amor Y en cada lágrima se muere nuestro amor No importa que el destino nos aleje Recuerda que con besos prometiste Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Espera corazón para querernos amarnos, tendremos toda la vida para amarnos, que yo solo nací para adorarte, te juro corazón, nunca olvidarte, que yo solo nací para adorarte, te juro corazón, nunca olvidarte. Ay, lloraré, porque te quise un día, y no porque, no puedo olvidarte. Ay, lloraré, porque te quise tanto, y no porque, no puedo olvidarte. Un lucero llora mi ansiedad, en mi noche triste, el martirio de la humanidad, cuando no se llama, en mi mente oculto, desesperación de un alma perdida. Ay, lloraré, porque te quise un día, y no porque, no puedo olvidarte. Ay, lloraré, porque te quise tanto, y no porque, no puedo olvidarte. Un lucero llora mi ansiedad, en mi noche triste, el martirio de la humanidad, cuando no se llama, en mi mente oculto, desesperación de un alma perdida. Ay, lloraré, porque te quise un día, y no porque, no puedo olvidarte. Ay, lloraré, porque te quise un día, y no porque, no puedo olvidarte. Ven en el cielo esos luceros resplandecientes. Son dos luceros, que siempre miran, por donde voy, y a cada instante, miro hacia el cielo, porque parece, que son los ojos, de mi mamita, que mirando estoy. Que son los ojos, de mi mamita, que mirando estoy. Señora luna, usted que gira, por todo el mundo, puede decirle, donde estaría, mi linda mamita. Señora luna, usted que gira, por todo el mundo, puede decirle, donde estaría, mi linda mamita. No sea maldita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella, que solo a ella, siempre querré. No sea maldita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella, que solo a ella, siempre querré. querré, dígale a ella, que solo a ella, siempre querré. querré. No sea maldita, señora luna, si usted la ve, dígale a ella, que solo a ella, siempre querré. Yo te escribí una carta cierto día, carta que hasta tus manos no llegará. En ella yo te rogaba, en ella yo te pedía, que vuelvas pronto, que vuelvas vida mía. Pero ya ves esa herida que dejaste, fue lo que me inquirió que ahora sepas tú. que aún llora mi corazón, y a pesar de tu traición, te quiero ingrata, te quiero todavía. La carta la guardaré como un recuerdo, si de pronto vuelves y ya, ya no te quieras. Entonces la romperé en mil pedazos, porque con eso borro todo lo pasado. Música 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 Siento en el corazón una honda pena, porque sé que tu amor no es para mí. Música Música ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza, de amarte con pasión, con frenesí? Música Te quiero mi bien, te quiero mi bien. Te quiero con locura, y tú no comprendes lo grande de mi amor. Música No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. Música Música No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. Música Música No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. Música Música Busqué el olvido en otros labios, mas me mintieron. Música 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 Solo recuerdos dejaste en mi alma con tu partida, sueños truncados, ruegos con llantos, y te quiero. Música Todo fue inútil, esta vez grito por el destino, solo me quedo con la esperanza, que nuevamente vuelvas a ser mía. Música Todo fue inútil, esta vez grito por el destino, solo me quedo con la esperanza, que nuevamente vuelvas a ser mía. Música Todo fue inútil, esta vez grito por el destino, solo me quedo con la esperanza, que nuevamente vuelvas a ser mía. Música 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 Dime mujer de mi alma, hasta cuando sufriendo, estaré por tu cariño esperando tu regreso, bien sabes que yo te quiero. Música 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 Tu felicidad Con tanta lágrima te entregué mi vida Y después te marchas Yo no te maldigo Solo te recuerdo Si ya no me quieres No puedo pedirte que estés junto a mí Yo no te maldigo Me parece un sueño Por lo que te quise Imploro la vida Tu felicidad Ya me voy Mi vida me voy llorando No puedo seguir ya soportando El recuerdo De tu amor fingido Ya me voy Mi vida me voy llorando Esta pena Que llevo aquí en el alma No me deja Vivir la vida en calma Es por eso Que me voy Me voy llorando Porque no puedo Seguir ya soportando Esta tristeza Que me va matando Esta tristeza Que me va matando Esta pena Que llevo aquí en el alma No me deja No me deja Vivir la vida en calma No me deja Es por eso Que me voy Me voy llorando Porque no puedo Seguir ya soportando Esta tristeza Que me va matando Esta tristeza Que me va matando ¿Qué hiciste de mi amor Querida mía ¿Dónde están Esas lágrimas Que lloraste Un día Siento Que va quedando Soledad De mi existencia Y lágrimas eternas En mis ojos Y ausencia De caricias En mis manos Y lágrimas eternas En mis ojos Y ausencia De caricias En mis manos Ahora que vuelvo A mirarme En tus ojos Siento Siento el anhelo De estrecharte Entre mis brazos Más en tu vida Más en tu vida Sé que existe Otro cariño Y que al mío Lo dejaste En el olvido Más en tu vida Más en tu vida Sé que existe Más en tu vida Más en tu vida Más en tu vida Que me lleve Cuando quieras Vive tranquila Sé feliz Hasta que muera Solo a Dios Pido que me lleve cuando quiera Escucha vida mía, como te estoy queriendo Escucha lo que clama, por ti mi corazón Porque tú no comprendes, mujer mi sufrimiento Y alegras al momento, mi triste corazón Porque tú no comprendes, mujer mi sufrimiento Y alegras al momento, mi triste corazón Ven pronto que no puedo, seguir más padeciendo Ven pronto que no puedo, vivir sin tu querer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo, por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo, por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo, por tu querer, mujer Por Dios oye mi ruego, no ves que ya no puedo Seguir más padeciendo, por tu querer, mujer Quiero que el mundo Lloré conmigo, lloré conmigo Esta desgracia es que se ha ido La que tanto amaba, quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido, la que tanto amaba Quizá para nunca, nunca volver Quiero que se ha ido, nunca volver Quiero que se ha ido, la que tanto amaba Quiero que se ha ido, quizá para nunca, nunca volver Es que se ha ido, nunca volver Quizá para nunca, nunca volver Quiero que se ha ido, nunca volver Quiero que lloré conmigo Quiero que lloré conmigo, lloré conmigo Música Que precioso es pronunciar tu nombre Hoy que ausente me encuentro de ti Si a lo lejos pudiera besarte Hablarte y contemplarte Mujer angelical Si a lo lejos pudiera besarte Hablarte y contemplarte Mujer angelical Música Por encontrarme lejos Vivo padeciendo Todo es porque te quiero No me importa sufrir Si tengo la esperanza De estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas Hasta la eternidad Si tengo la esperanza De estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas Hasta la eternidad Por encontrarme lejos Vivo padeciendo Todo es porque te quiero No me importa sufrir Si tengo la esperanza De estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas Hasta la eternidad Si tengo la esperanza De estar siempre a tu lado Y unir nuestras dos vidas Hasta la eternidad Te quiero con locura Te quiero con el alma Te quiero con dulzura Tuyo es mi corazón Y si la suerte ingrata De mí hoy te separa Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Y si la suerte ingrata De mí hoy te separa Te juro por mi vida Jamás te olvidaré Te digo con palabras Con mucho sentimiento Que tu amor Que tu amor es tan fuerte Que rompe mi alegría Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida a mi vida Yo soy como las flores Y tú como el agua Eres como el rocino Que das vida a mi vida